La vida de Krillin La vida de Krillin La vida de Krillin La vida de Krillin Ahora se van a dividir Junto de partida es difícil de partir Resurrección no sé qué es eso Nunca me voy a morir No, boludo Que cambio 4x4 no entiende la claridad 40 amigo 40 no tiene habilidad Todo el Barça como Messi te falta la habilidad La estatura lo tenés también es el nivel Conocimiento es el prescindimiento Del saber colores que sean Apagan al entender pero Prendo la luz y acá no hay nada que ver Que se va diciendo Las sedentes flashes que te voy partiendo Resurrección Bueno, A.R. Ah, qué sé yo La diablo ya no es reloj Díselo Yo sé muy bien Que en el web entramos y nos entretenemos Voy a mandarlo a este a mirar Buscando a Nemo que te das cuenta Que no tiene demo El 6 se pasó Todos nombramos lo que carecemos Entramos bien Quiere intercalar y hablar de palabras para paladar No va a saber nada Dice que no puede porque no es potente Nada que ver y tampoco nada oponente Oponente, oponente, lente Entendés que la rima que puedo tirar en tarima Arruinan tres porque Uno solo no basta Quieren hacerlo pero este lo vengo Lo pongo en subasta Subasta no basta para esta madriza negro Voy a hacerlo muy bien Te dan cuenta que yo me haciendo Puedo entender y apagarte Voy a demolerte ¿Qué temática? Ida, Ida No, Ida, Ida Ida, Ida Empieza de vuelta aquí No, no hay Libre Es liebre Tu paga es la temática Con la tuya hago porno Tu cuerpo y tu mente no se pueden sincronizar Yo soy el oponente y te lo pienso demostrar Es libre la segunda ronda Para que si en la primera con temática te le dio igual Ni siquiera la siguió, ni siquiera la pensó Tiró rimas escritas y encima se le olvidó Te japa que hermano, ahora clavo yo Empezó a playar con técnica, ninguna te salió Pero vos estás medio trabado y recuadrado En mal momento me agarraste reservado Muertes para tu cuerpo, eso han dictado Los enfermeros ni siquiera te han resucitado Quédate así la puedo seguir igual ¿Qué no? 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 No la sigo, no pienso muy bien Porque improviso, me deslizo en el track Vale a ver yo parar a mi oponente en frente Pero solo lo tengo que mirar No me dice nada al rapear, no me cuenta la cosa Solamente... Murado 3, 2, 1, pasa skill